Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, de que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalar, si no nos dejamos ver A veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los party Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo te zaparé Tú mueves el culo, ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo, eh De septiembre a agosto, eh A mis sincronias, lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde nací, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, de que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalaje, no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru, me tuviese paqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, castellón en el Sephora Louis Vuitton, ya no compran Pandora Como piercing a los hongas perfora Yeah Hace tiempo, le rompieron el cora Y todo eso, tú te pasas, doctora Y todo eso, te tiras, te tiras, le damos, doctora Y esto es pa' ti, las 24 horas Baby, a ti no me pongo, eh Y siempre te lo pongo, eh Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo, eh Si por mí te lo pongo, eh De septiembre hasta agosto, eh A mis incones, a los que digan tú, amigo Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde nací, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé, de que tú eres mi bebé Que nosotras que en bala, si no nos dejamos ver Ay, donde nací, sabes que yo te llevaré Cuidado suyo, eh Y si tú no te buscando,ising que yo te wichtige Amén Y si tú no te hureb Ay, donde nací, repugio Y si tú no te instalas, no teischerá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!